hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy nelson parra estoy hoy aquí para enseñarles a ustedes a preparar un aperitivo nacional de mi país muy orgullosamente se llaman tequeños y ya este aperitivo está arrasando en muchas regiones del mundo y las personas cada día están más enamoradas de ella yo se los voy a enseñar y para nosotros los venezolanos es algo que no debe faltar en nuestras fiestas y yo quiero que ustedes también lo agreguen a sus fiestas porque les va a encantar las personas van a quedar fascinadas bueno les cuento yo no soy experta haciendo tequeños y como aquí les he enseñado muchas recetas fáciles y económicas de hacer pues el tequeño tampoco es la excepción ahora les voy a mostrar qué tan fácil es preparar un tequeño y bueno les puedo garantizar de que ustedes van a aprender a hacerlo y les van a quedar deliciosos ahora quiero que por favor se suscriban a mi canal que yo con mucho cariño estoy haciendo recetas deliciosas y fáciles para todos ustedes y sé que van a conseguir aquí todo lo que ustedes las herramientas que ustedes necesitan para cocinar delicioso económico y sobre todo esos antojitos que nos dan bueno aquí están los pequeños así quedan antes de mostrar cómo preparé estos deliciosos pequeños quiero mostrarles cómo queda la textura y cómo queda esto por dentro miren qué delicia el queso entonces vamos a utilizar una y un cuarto de taza de leche líquida vamos a utilizar una media cucharada de sal media cucharada de sal un cuarto de taza de aceite un cuarto de taza de aceite vamos a utilizar también una taza y un cuarto de agua una taza y un cuarto de taza de agua 950 gramos de harina todo uso de trigo todo uso ok yo voy a utilizar en este momento solamente voy a poner a calentar la leche y el aceite yo no voy a utilizar toda la cantidad de harina voy a utilizar menos de la cantidad que les dí en la receta porque este voy a hacer menos pequeño pero esa cantidad la puedo utilizar ustedes para hacer más vamos a colocar todos los ingredientes líquidos el aceite la leche y la sal y si van a utilizar más harina pues colocan el agua entonces lo mezclamos un poquito no es necesario mezclarlo mucho solamente para que se integre y lo vamos a calentar solamente a entibiar en una temperatura tibia como cuando hacen el tetero para el bebé cuando van a poner entibiar tetero para el bebé ustedes lo tocan que sea soportable es tibio que lo van a dejar dejamos un poquito calentar ya en lo que ustedes calculen que esté un poquito caliente simplemente lo tocan con el dedo lo mueven y listo ahí es donde ya ustedes van a utilizar apagan el fuego y van a proceder a mezclarlo con la harina yo les recomiendo que lo coloquen poco a poco esta harina esta es la harina sola ya los demás ingredientes están en la mezcla que hicimos con la leche y vamos a irlo mezclando poco a poco poco a poco hasta lograr una masa yo lo agrego poco a poco porque a veces se pasa aunque es bueno agregarlo todo de una vez yo a mí siempre me ha gustado ser precavida porque tengo la mala costumbre de que siempre se me pasa el agua y me queda la masa aguada entonces yo siempre lo he hecho poco a poco mientras que yo vaya viendo la textura pues le voy agregando el líquido a medida que vaya pasando vaya viendo cómo va quedando la masa ustedes si quieren se la pueden agregar todas lo van agregando yo tengo aparte como vieron yo tengo aparte un poquito de harina por si acaso me queda un poquito aguada entonces voy agregando y en este punto pues ya agrego toda la leche y mezclo como ya les dije tengo aparte harina y no importa que quede un poquito aguada ya yo tengo la otra harina que se la voy a agregar cuando ya la voy a amasar entonces para que sea más cómoda amasarla la voy a colocar en mi tabla o mi mesa para amasar entonces aquí es donde voy a agregarle el resto de la harina yo lo repito yo lo hago así porque me gusta sentir la textura y saber hasta cuando va a necesitar la harina pero ustedes pueden agregarle todo junto y amasar de todas maneras los ingredientes que le estoy dando son proporcionales a la cantidad que necesita y simplemente vamos a amasar si vemos que necesita más harina pues se la agregamos en mi caso yo veo que se está pegando mucho yo soy muy paranoica en ese sentido me gusta estarle agregando poco a poco hasta que sienta que en el momento que lo van a necesitar no sé si otras personas lo hacen así los expertos directamente le agregan todos los ingredientes y amasan yo soy un poquito más precavida entonces ya cuando la masa está agarrando su textura pues le damos amasar amasar y ella va a tomar una consistencia así como elástica entonces ustedes van a sentir la masa más suave más elástica y ahí ya no le van a querer agregar más harina entonces es muy fácil de amasar que amasarla bien para qué la harina coja esa textura que necesitamos para estirarla y cuando ustedes sientan que está ya lista para para colocarla a reposar pues la reposamos la dejamos reposando ya ven que se me está despegando toda la masa de las manos ya en ese momento es que yo siento que la masa está bien entonces la la dejó en la taza donde comencé a amasar le coloco un poco de harina para que no se vaya a pegar en lo que ella vaya a reposar y coloco un pañito encima para que esté tapadita y no se vaya a secar la masa y la coloco a un lado ahora mientras que la masa reposa yo voy a picar el queso aquí tengo este queso delicioso que conseguí es un queso en venezuela nosotros usamos un queso que se llama queso llanero para ser pequeño es muy delicioso pero ustedes pueden usar un queso que tenga una textura dura pero no tan dura hay que ser como una blanda pueden usar queso mozalera si ustedes quieren pero este queso es saladito es delicioso miren tienen unos huequitos aquí eso es lo mejor del queso entonces lo vamos a picar en pequeños deditos ya les voy a mostrar primero picamos cuadrados ok como va a ser el tamaño del queso bueno ustedes imagínense su dedo y lo pican de ese tamaño no tienen ninguna ciencia solamente lo picamos a lo largo y listo ahí dejan ese quesito si lo entiendo no queda más grueso pues lo pica pero es bueno dejarlo del tamaño del dedo del grosor de un dedo y del tamaño aquí voy a picar ya el último pedazo de queso fíjense que no estoy usando todo el queso solamente usé la mitad y les puede salir bastante con este pedazo de queso bastante pequeños y bueno yo más bien a mí me salieron pocos porque este corte uno miren como sale del tamaño del dedo y bueno ahí voy a probar este queso tan delicioso les digo este queso es rico no es muy salado tampoco es muy simple tiene un sabor delicioso y es espectacular para hacer los pequeños ahora vamos a apartar este queso a un lado y vamos a utilizar vamos a buscar la masa ya la masa de treposo unos 5 minutos 5-10 minutos y miren fíjense lo que voy a hacer voy a picar un pedazo de la masa con el cuchillo normal y yo tengo una mesada que es muy pequeña no es tan grande entonces que voy a hacer yo yo lo que voy a hacer es con mi rodillo especial que tengo esto puede usar cualquier otro tipo de rodillo no se preocupen este lo voy a estirar bien a lo largo bien a lo largo que quede como un centímetro de gruesa la masa no es necesario que quede tan grueso ahí tengo harina ya van a ver para qué voy a utilizar esa harina miren que la masa quedó muy suavecita para estirar no se encoge y es muy suave entonces vamos a estirarla como les dije mi mesa es muy pequeña yo la voy a estirar hasta donde ella me ve ustedes la pueden hacer más larga si quieren entonces hacemos como un tipo rectángulo y vamos a quitar este pedazo que queda aquí imperfecto entonces lo apartamos y lo juntamos con la masa para volverlo a usar y vamos a hacer un rollito un rollito vamos a colocarle más harina para eso estoy usando esta harina porque no queremos que se pegue el rollito vamos a echarle bastante harina para que no se vaya a pegar y empezamos a hacer el rollito coloquen bastante harina en todas partes porque si no se va a pegar y miren lo que voy a hacer del tamaño de mi dedo voy a picar este rollito así uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce entonces ya tenemos los rollitos picados que van a hacer ustedes simplemente miren como se desprende y van a agarrar esta tinta a ustedes les puede salir un poquito más larga que la mía yo por el tamaño de mi mesa pues me salieron así pequeños lo primero que vamos a hacer es vamos a rodear a lo largo el queso después que rodeamos a lo largo vamos a irnos en la punta a tapar el queso aquí en la puntita y vamos a darle rollito rodeando todo el queso tratando de tapar el queso con la masa como ven a mí me faltó más entonces yo voy a colocar otro pedacito de masa lo único que hago es apretarlo para que se pide a la masa que ya coloque y aquí vamos enrollando traten de sobreponer la masa encima de la otra para que se cubra todo el queso y no se vaya a salir porque en lo que estemos viendo se puede salir el queso miren que a mí no me queda muy bonito porque no soy experta haciendo queso haciendo pequeño pero cuando ustedes lo estén haciendo ya les van agarrando la práctica les recomiendo que hagan esto que lo den contra la mesa no presionando duro sino como amasándola y miren que va a quedar bien bonito voy a mostrar cómo hacer otro agarramos el rollito hay dos como ya sé que son pequeñas las las masas voy a usar dos rollitos pero para que no se me complique la existencia le voy a lo voy a pegar aquí y vamos a utilizar el queso y vamos a hacer el mismo procedimiento envolvemos a lo largo y en la puntita comenzamos a hacer el espiral que va a rodear todo el queso a medida que uno va haciendo va agarrando más práctico y le vas dando enrollas y enrollas hasta que cubra todo el queso si te sobra masa simplemente la picas y listo y la volvemos a pasar por la mesa y ahí está miren entonces vamos a hacer otro pequeño para mostrarles y ya van a ver qué fácil es esto y enrollamos el queso a lo largo luego ubicamos la puntita tapamos bien el queso y le vamos dando rollito a rollito en espiral hasta que cubramos todo el queso si nos hace falta un poquito más de masa pues simplemente estiramos colocamos otra y ya tenemos cubierto todo el rollito de pequeño ahí está lo presionamos contra la mesa y listo otro pequeño más ven que es fácil aunque se ve un poquito complicado pero poco a poco con la práctica pues lo vamos a hacer un poquito mejor le voy a mostrar otro a lo largo cubrimos el queso y en la punta comenzamos a enrollar cubriendo bien la puntita primero y ahí vamos enrollando enrollando si ven que se le asoma el queso ustedes bien y se regresan y lo tapan ven que no es no va a salir perfecto porque no somos expertas pero a medida que lo vamos haciendo vamos enrollando bien ese pequeño y va a quedar cada vez un poco mejor entonces si ven que está mal lo desenrollamos no hay problema y volvemos a comenzar si ven que nos hace falta un poquito agarren de la masita que se les sobró por ahí pequeña y vuelven a tapar no se complique ahí están todos los pequeños que hice y todos los presiones bueno eso es un poquito más pero les quería adelantar el vídeo así que nada más voy a freír eso el aceite vamos a usar una cacerola bien honda con bastante aceite procuren hacer usar bastante aceite como un medio litro de aceite para que puedan freírlo y que esté bien caliente ustedes pueden probar que está bien caliente cuando arroja una masita ven la masita y ella va a estar haciendo burbujitas y bueno a esa temperatura bien caliente debe estar les recomiendo que estén vendiendo el pequeño siempre desde el comienzo hasta el final porque el pequeño este cuando empieza a dorarse por un lado es difícil voltearlo entonces es mejor estar volteando cada segundo de tiempo para que él dore bien en por todos los lados entonces aquí estamos viendo el primer pequeño miren entonces vamos a voltearlo y le damos vueltica vueltica él va a ir dorando se es bueno que le estén dando vuelta porque si no cuesta para para voltear cuando ya esté comenzando a dorarse ahorita el aceite está caliente pero no está tanto a medida que vayan friendo pequeño el aceite va a calentar más más rápido entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado porque se les puede quemar más rápido en los pequeños ahorita porque es el primer pequeño la temperatura del aceite está óptima miren cómo queda no no lo doren mucho porque cuando ya él vaya a salir del aceite no van a necesitar tanta temperatura y él va agarrando ese color característico doradito que tiene el pequeño vamos a freír otro para que vean mire cómo ya el aceite está más caliente y ya actúa más rápido entonces tenemos que estar muy pendientes de eso volteamos y vamos así hasta que yo estoy friendo de un solo pequeño porque éste no me gusta que vayan a quemarse y después vaya a estar yo preocupada porque no usar que el pequeño a tiempo pero si ustedes quieren pueden colocar de a dos y tres y son expertas bien yo porque soy muy torpe a veces se me queman las cosas pero aquí está miren cómo queda no los doren mucho y lo deja guardar miren yo no los doren mucho miren qué espectacular color tiene hoy y ya están aquí todos listos todos los que les mostré ven que no se me salió ni un poquito de queso las imperfectos y se ve delicioso ahí están nuestros fabulosos pequeños venezolanos anímense a realizar esta receta y por favor suscríbase en mi canal quiero un beso